Amigos de Fútbol Conect, una tarde bastante calurosa y en este momento me encuentro con Luis Limpia, quien fue la figura del partido. Luis, ¿cómo estás? Bueno, primeramente gracias y bien, un partido muy difícil, complicado como lo pudieron ver. Se dio que hace ocho fechas que no ganaba a Isla, una racha que jamás habíamos pensado pasar. Es muy difícil volver a retomar con una victoria la confianza del compañero y se nos dio por fin, rompimos esa mala suerte que teníamos. Hay bastante emoción finalizando el partido. Sí, en lo personal estoy pasando un momento muy difícil. El fútbol es el remedio de cada persona y muy feliz, muy contento. Siempre me comiendo ante Dios para que nos salgan todas las cosas aquí en personal y en equipo. Y agradecido también por el gol que metí y dedicárselo a mi hija, que es lo más importante que tengo. Así es Luis, el fútbol siempre nos da cosas buenas y en este momento es un soporte para que vos puedas salir adelante. Luis, ¿qué le decís a todas las personas que en algún momento están pasando una mala situación pero que el fútbol de alguna manera los pueda ayudar? No, les recomiendo que si uno está pasando por una mala situación no tomar malas decisiones. Sus mejores amigos son aquellos que te invitan a entrenar, a hacer deporte, a hacer algo sano, no a dedicarse a las drogas o al alcohol. Eso no te va a llevar a ningún lado, eso más bien te hunde. Decirle que sigan para adelante entrenando y que esa es la solución. Le dedicaste el gol a tu hija, ¿qué le decís a ella en este momento? Que es lo más importante en mi vida, que la amo un montón y que Dios me dé salud para verla crecer. Luis, muchas felicidades por este triunfo y bueno, estamos seguros que va a venir mucho tiempo mejor todavía para adelante. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, agradecerle a Conecte que siempre nos siguen y nada, decirle que nos sigan apoyando. Muchas gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo, promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Conecte.